Hoy os traigo una idea súper sencilla de aperturas en una de las aperturas más jugadas de toda la élite, la variante italiana. Vamos para allá, después de E4-E5, caballo F3 de toda la vida, ¿verdad? Caballo C6, aquí pues durante mucho tiempo, casi siempre la jugada principal en la élite había sido la jugada alfil B5. La apertura española es una apertura muy buena, pero el problema es lo de siempre. Cuando una apertura se juega, se juega, se juega, se juega, se repite, se analiza un montón y ya a día de hoy, bueno, mucha menos gente la juega porque está súper analizada, hay un montón de líneas que funcionan, es demasiado concreta y además eso requiere como estar constantemente revisando las líneas y es por ello que a día de hoy la jugada alfil C4, la apertura italiana, está mucho más de moda. Es más sencilla de jugar, tiene menos teoría, es una apertura que digamos, bueno, se juega un poquito más por entendimiento de variantes, saber un poquito dónde van las piezas, es mucho más fácil de un día a otro decir, mira, pues hoy te hago este ordencito de aquí, hoy te hago este ordencito de acá, así que os voy a enseñar una variante muy sencillita para que podáis jugar esto con blancas sin necesitar saber pues prácticamente nada de teoría. Aquí, bueno, hay tres opciones que pueden elegir las negras para saber las piezas, ¿de acuerdo? Puedes intentar jugar con caballo F6, sacar alfil por G7, puedes sacar alfil por G7 y enrocarte, o la que hace casi todo el mundo que es sacar el alfil en C5. Vamos a verlas todas más o menos rapidito para yo poder ir explicando un poquito, ¿no? Caballo F6, una de las más normales. Aquí existe caballo G5 pero es un lío, a mí no me gustan las cosas complicadas, vamos a ir a una línea, como digo, sencillita. Tranquilamente vamos a hacer D3, defendemos el peoncito, podemos ya sacar el alfil, podemos sacar el caballito vía D2. No hacemos caballo F3 porque con esta jugada pues somos un poquito más flexible. Empezamos con la primera de ellas, que nos juegan con alfil en E7. Alfil en E7 tiene, bueno, tiene algún problemilla y alguna ventaja. Problemillas principales, es un poquito más pasiva, el alfil se encuentra en una situación más rocosa, no controla tantas casillas y ocupa una casilla que a veces es importante para que el caballo, digamos, se desarrolle o para que el negro no se quede ahí tan atrapado. ¿Cómo vamos a jugar con blancas? Pues fijaos, muy sencillito. Nos vamos a enrocar, nuestro rival normalmente se va a enrocar, y vamos a hacer caballo C3. Me gusta el caballo C3 en esta posición porque al evitar D5, fuerzo que mi rival juegue con D6 y normalmente esto no es tan grave porque tienes el alfil fuera, pero como ahora tienes el alfil en E7, como que te quedas ahí un poquito apachurrado, ¿verdad? Y en esta posición, pues la jugada que más me gusta es A4. ¿Por qué vamos a hacer A4 aquí? Fijaos, dato importante de la italiana. Cuando te hacen D6, te defienden el peón D5 y te amenazan caballo A5 para comerte el alfilito. Por eso con A4 le damos un hueco a este tío. ¿Qué te hacen caballo aquí? Bueno, me escondo el alfil y después de C5, por ejemplo, que te deja todos los huecos de blancas, pues yo voy caballo D2, caballo C4 y voy poquito a poco ganando ahí algunas casillitas en las... Bueno, las casillas centrales y me suelo quedar con una buena ventaja, ¿vale? Vamos a ir para atrás. Más posibilidades. Después de A4, ¿cómo puede jugar el negro? Bueno, hay gente que dice, mira, pues te cambio tu alfil súper poderoso. ¿Qué pasa? Que cuando tu rival te hace esto, pues hay dos opciones. Para empezar, y a mí la que más me gusta es simplemente comer y jugar con un caballero. Tienes ahí los peones ahí un poquito doblados y en este caso, que va a ser bastante diferente al que veamos luego, al alfil, al estar colocado en E7, el negro realmente no tiene tanto contrajuego. Si el alfil estuviera 15-5, pues podríamos tener un poquito más de contrajuego contra F2. Pero aquí, llevas el caballito a C3, vas a jugar así y realmente la posición es bastante cómoda, porque como os digo, el alfil en E7 es bastante pocho, bastante aburridillo, ¿vale? No te da buenas opciones ahí de jugar con contrajuego. Vamos a ir un poquito para atrás. Bueno, también caballo de 5 es interesante, pero es más compleja, así que prefiero incluso alfil por E6. A4, que te juegan de otra manera. Y dice, bueno, Miguel, pero es que me clavan aquí, me van a meter el caballón de 4 y me molesta mucho. No pasa nada. Primero, le preguntas un poquito hacia elfil, ¿qué haces? ¿Qué quieres hacer? ¿Que te comen? Bueno, cómete dama, te vuelves, tienes pareja alfile, eres feliz y no has necesitado nada. Que se quitan, que mantienes la clavada. Bueno, te amenazan caballo de 4 para aprovechar esa clavada. ¿Qué hacemos? Lo evitamos rápidamente. Alfil E3, tranquilamente. ¿Qué te hacen caballo de 4? Bueno, te lo comes. Y este tipo de posiciones suele ser muy cómoda para el blanco. ¿Por qué? Porque se crea que hay una especie de mayoría que nos da un poco de espacio. Este peón queda un poco débil y en general las casillas blancas suelen quedar ahí bastante débiles. ¿De acuerdo? Hay muchas partidas aquí. Caruana la ha jugado bastante incluso de negra. Pero realmente los resultados de las blancas suelen ser muy, muy, muy buenos. Vamos a ir un poquito para atrás. A4. ¿Cómo más puede jugar aquí el negro? Pues realmente no hay mucho más. Son las líneas un poco principales. Que te hagan alfil E6, le doblas peones, llevas caballito a G3, ventajita cómoda. Que te hagan caballo A5 para atacarte el alfil, te escondes el alfil que para eso le has dado el hueco. Y lo demás pues lo acabamos de explicar. Así que alfil E7, como digo, pasiva. Y no es una línea que realmente lleve a cosas muy complejas. H6. H6 es una idea interesante. Es una idea que se puso muy de moda. Y de hecho incluso puede que algún día haga un vídeo para las negras. La idea, fijaos, quieres controlar G5. ¿Por qué? Para que no haya caballo G5. Entonces el plan del negro va a ser muy tranquilamente, pues después de una jugada como A4, ellos quieren hacer D6. Por eso evitar caballo G5. Luego quieren hacer G6, alfil G7 y enroque. Y montar ahí un fiancheto bastante, bueno, interesante, manteniendo piezas, manteniendo muchas opciones. Y suele dar lugar a partidas bastante, bastante combativas. El esquemita de piezas para el blanco aquí, muy sencillo, ¿de acuerdo? Vamos a sacar el caballito a C3, en este caso sí. Nos hacen G6. Hacemos enroque. Alfil G7. Y tranquilamente con A5 ganamos un poco de espacio. En general me gusta el caballito en C3 siempre que el alfil no está en C5. Porque siento que forzando a mi rival a tener el peón en D6, como que luego se queda ahí un poquito apachurrado. Como digo, A5 ganamos ahí un poquito de espacio. Tu rival seguramente se enrocará. Y bueno, tranquilamente puedes hacer H3, evitando líneas como alfil G4, la clavadita. Y bueno, y sigues. Torre 1, caballo D5 en algún momento. Buscarás un C3, una ruptura central. Y posiciones bastante cómodas, ¿de acuerdo? No hay demasiado lío en esta línea. Más posibilidades. D3. ¿Qué pasa si nos hacen, por ejemplo, alfil C5? Pues alfil C5 ya os digo que es la que más os van a hacer. Ya sea en este orden o muchas veces vais a hacer alfil C4, os van a hacer alfil C5 primero. Vosotros igualmente vais a hacer D3. Y igualmente nos van a hacer caballo F6, ¿de acuerdo? Esta es una de las líneas realmente a las que más se llega cuando jugamos la italiana. Y aquí viene la ideita que, digamos, es la clave un poco de este vídeo. Porque creo que, como digo, está la posición a la cual vais a llegar más en vuestras partidas. ¿Cómo lo vais a hacer? Pues fijaos, una ideita bastante nueva. No se hace mucho en este orden y es alfil E3. Con alfil E3 sacamos toda la teoría de golpe de la partida. Hay muy pocas, muy, muy, muy pocas. Se ha empezado a jugar muy recientemente algunas partidas de algunos jugadores españoles, como Jaime Santos, como Iván Salgado, que la han hecho muy recientemente, como digo. La idea es muy sencilla, ¿de acuerdo? Quiero cambiar mi alfilito de casillas negras. Pero en realidad la idea no es cambiarlo, sino más bien que te cambien comer de F y abrir la columnita F. Y esta va a ser la clave y creo que vuestro rival va a sentirse muy, muy incómodo en esta posición. Pero Miguel, nos habías dicho hace un rato que los peones aquí estaban mal. Sí y no. Los peones ahí no me gustan cuando el alfil está en E2, porque en ese caso como que es muy difícil encontrar un contrajuego con la blanca. Con el alfil en C4, fijaos que apunto y cuando yo me enroque voy a apuntar también por la columna F. Y realmente los ataques que se monta son bastante buenos. Por ejemplo, ¿cómo puede continuar esta línea? ¿Cómo podría seguir la partida? Pues una jugada muy normal, por supuesto, sería tranquilamente en roque. ¿Cuál va a ser nuestro plan en esta posición? Muy sencillito. Nos vamos a enrocar. Dos opciones que tiene el negro. Jugar o tranquilamente con D6 o con D5. Si te dicen que te juegan con E5, realmente no me molesta nada porque tenemos un peón central más. Tenemos que jugar con caballo D2, el alfil está bastante sólido. En cualquier momento podemos meter un E4 y abrir y en general es una posición, como digo, muy cómoda. Caballito, buscar E4, la dama en G3, muy facilito de jugar. La mayoría de gente os va a jugar con D6, ¿de acuerdo? La mayoría de gente os va a jugar con D6 y como siempre, D6 sinónimo de defender peón, sinónimo de que yo tengo que hacer A4, ¿vale? Si vosotros jugáis aquí otra, por ejemplo, pues no sé, dama E1. Bueno, dama E1 justo evita caballo A5, pero digamos caballo C3. Pues os van a hacer caballo A5 y os van a comer el alfil y no queréis eso porque vuestro alfil es la pieza, una de las piezas principales que tienen que apuntar contra ese tío de ahí, ¿vale? Entonces, A4. Y aquí de nuevo se abren, bueno, dos vertientes de jugadas con las cuales puede intentar jugar el negro. Que básicamente son cambiar este tío aquí o no cambiarlo. Que no lo cambian, pues no os preocupéis, vuestro juego es súper sencillo. Por ejemplo, H6 sea normal para evitar los saltos del caballito. Y aquí tranquilamente seguís. Caballo D2, torre 8 y vuestro plan es así. Caballo H4, apuntas por aquí, viene la dama, viene el caballo. Un juego súper, súper sencillo. Este estilo de posición es súper agradable y muy fácil de jugar. Entonces, a mí, pues realmente no me preocupa mucho. Hay otra gente que dice, mira, pues te llevo el caballo aquí, que es lo que explicamos en la otra posición con el alfil cuando se encontraba pasivo. ¿Cómo hacemos? Muy sencillito, ¿vale? Asacamos el caballito, en este caso por C3. Te van a jugar con caballo G6 y tú tranquilamente juegas a 5. Has completado el desarrollo. Este caballo está aquí que tampoco tiene unos grandes saltos. Y con esta ventajita de espacio, pues poco a poco vas a ir molestando. Incluso con un B4, con un dama y uno dama G3. Llevando un poquito las piezas por los dos lados del tablero. Una posición en general bastante, bastante agradable. ¿De acuerdo? Y para terminar, como os digo, si os hacen alfiles 6, si os intentan ahí cambiar los alfilillos, ¿cómo vais a hacer? Pues vais a comer, como os vais a comer de peón, y vais a sacar el caballo aquí. Pero Miguel, esto es muy aburrido, la posición es igual. No es igual y de hecho está muy lejos de ser igual. ¿Por qué? Por estos caballos de aquí. Fijaos, la clave de esta posición va a ser que, bueno, vais a jugar con un C3. Por ejemplo, imaginaos que el negro hace una jugada normal, como dama E7. Vais a jugar con C3. Entonces, idea de C3. Puede ser un B4. Bueno, pero me la evitan. Vale, pues vais a colocar la dama en B3. Va a presionar aquí, va a presionar aquí. Y vais a buscar siempre la ruptura de D4. Y vais a llegar siempre antes que las negras, ¿de acuerdo? La clave, este caballo nunca tiene saltos. Tiene que estar aquí atento. La dama aquí es mucho mejor que la suya. Presiono y presiono. Y mi peón apoya mucho mejor mi ruptura central que el tuyo para hacer D5. Bueno, pero es que me van a hacer a mi D5 primero. Que te la hagan, no pasa nada. De nuevo, vas a hacer C3. Si te comen aquí, tranquilamente puedes comer. Y este estilo de posición que parece una tontería. De nuevo, el caballo no tiene hueco. Yo te ataco aquí y esta amenaza es súper grave. Y de hecho, aquí nuevamente el negro sufre un montón, un montón, un montón. Así que, como digo, parece simétrico. Muy, muy, muy peligroso. C3, dama B3, buscar la ruptura D4. No hay mucho más, gente. Esas son las líneas principales que tenéis que conocer. Como veis, muy sencillito. Tres opciones. Que te juegan con el alfile en C5. Juegas con alfile 3. Comes con el peón de F. Y juegas muy, muy, muy tranquilito. ¿Qué te hacen alfile 7? ¿Vale? Pues juegas con el caballo en C3. Evitas la ruptura. Que el tío se quede ahí muy aplastado. Y poco a poco, con ese A4, va ganando espacio. Y que te juegan con el esquema de G6. Lo mismo. Va ganando espacio por el flanco de dama. Y poco a poco, ¿verdad? Muy sencillito. Por cierto. Ya, pequeño, antes de irme. ¿Que no te comen en E3? Bueno, el tipo no se puede quedar aquí de por vida. Te puedes enrocar tranquilo. D6, haces A4. Y en un momento te va a tener que comer. Porque si no, también le vas a estar metiendo a C5 en todo el rato. Así que va a acabar perdiendo un tiempo. Si os ha gustado este vídeo, gente. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo de apertura. ¡Hasta pronto!